El juego básicamente es el only app, pero encadenado con tu amigo. Hostia, esto es jodido, eh. Este juego es una p*** locura. 4 pasarte, esto es loco, eh. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Luzu, ¿cuántos años tiene ya? 7 o 8, ¿no? Sí, 14. Tres añitos tiene. ¿Tu hijo tiene 15 años y fumo? ¿Qué coño es esto, tío? El Easy es como que si te caes, puedes volver al punto. De donde te has caído. Hostia, eso mola. En final, tú una skin, solo hay 4. 4, ¿vale? Axo, mira lo que pone arriba. Si uno se cae, se le puede levantar, eh. Mira, mira, mira. Vale, vale, yo te atraigo con la E. Si queréis pongo la cadena separada, que está abierta. Venga. Luzu, camina, coño. Luzu, voy a caminar si me podéis llevar. Estamos en el infierno y tenemos que llegar al paraíso. Ascensor, ascensor. Oh, cómo mola. Only app total. Me tiro, me tiro, que jodan. Me tiro, me tiro, que jodan. Te recojo. Vale, cuando salteis a misad, chavales, ya está. Uy, uy, uy. Hostia. A ver, pero es que sois muy lentos. Avanzad, coño. Ahí. En orden, en orden. No, no, no. En orden, chavales, en orden, chavales. En orden, chavales. Vente, 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 vente. En orden, eh. Vale. En orden, vente, vente. Venga, salto, salto. Arriba todos. Ahí está, bien, bien, bien. Salto. Muy bien, muy bien. Muy fácil de poner. Increíble. Uy. Salto. No sé cómo te llega tan lejos, eh. Me sorprende, me sorprende. Hostia, es igual que en el diap, eh. Me ha plagiar pegado tú. Cuidado, Axo, que me tiras, eh, si me pisas. Pues lo tenemos, lo tenemos. Venga, chavales. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué? 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 El puto Lufu de mierda. ¿Qué es eso? El puto Lufu de mierda que se ha dado la palanca. ¡Shift para correr, shift! No, pues no llegamos, eh. De verdad, escuchad un momento. Hay trampas. Hay que mirar, porque nos ha empujado una trampa a todos. Me voy a tirar. Chicas, te tocan tú, Lufu. Me tiro. Me traña esto, Lufu. ¿Cómo bola? No, 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 no. ¡Me recoge Lufu! ¡Ayuda, Lufu! Lufu. 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 Luzu, va, Luzu, va. Luzu, va, queda la bruma. Ahora puedo. Ahora puedo. Luzu, va, queda la plan. He venido a hacer de guardería, eh. Esperad. Ayuda. No, se me queda tranquilo. A ver. No, me cago, eh. ¡No, no, 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 no! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Venga, pa' todo el medazo. Ya, 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 ya. Tres, dos, uno… ¡Ay! Vale, vale. Muy buena, muy buena. Avanzad, avanzad. Increíble, somos buenísimos. Espera, que alguien lo fuerce y se eche pa' atrás. ¿Vale? ¿Seguro? Yo lo fuerzo, yo hago de conejillo de indias. A ver. Mira. ¡No, no, no! ¿Qué haces, Lufu? Qué tonto eres, Luzu. Qué tonto eres, de verdad, Luzu. Te lo digo con todos los respetos, Luzu. Hay que saltar en la ser, coño. A la de tres saltamos, ¿vale? Una, dos, tres. Buena, increíble. Somos buenísimos. Somos buenísimos. Acercaos, acercaos. Bien, va. Acerca… Vale. Una, dos, tres. De puta madre. Tres. Muy buena. Buenísima. Muy buena, Luzu, tío. Tres. De puta madre. Vale, vale, vale. Increíble. Cuidao, cuidao, cuidao. Hay que estudiar este puzzle. ¡Quieto, quieto, Luzu! Vale, pasao por aquí, por aquí. Seguid al viejo. Cuidao, cuidao. No os caigáis. Hostia, no jodas que hay escalaretto, ¿no? ¿Esto qué es el Mario Bros? No, 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 no. Es el castillo de Bowser. Es el castillo de Bowser. No, 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 no. No, que iba a ir a explotar los que jodáis. Es que iba a ir a la pela todos, tío. Vale, vale. Atentos. Esto es cama elástica. Tenemos que saltar hasta la piedra. Es decir, a la de tres igual que antes. Acércate, Ibai. Vale. Vale. A la piedra de… Una, dos, tres. ¡Increíble, increíble! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Calma! Somos buenísimos. ¡Calma, calmísimos! Somos los mejores. Somos los mejores. Ibai, en vez de hacer las camisetas que competimos. Cuidao ahora, que estos son palos nada más. Me cago en mi puta madre. Vale, seguid al viejo. ¡Uuuh! Muy… No. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, ahora muévete hacia la izquierda tú. Derecha, izquierda. Me muevo yo. Ay, 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 que no puedo pasar por ahí. Salto, salto. Bien. Ah, primer Axofer. Vale, ya está, ya está. Luzu. Qué bien, Luzu. Ibai. Vale, Ibai. Prisa hecha, ¿vale? Se queda así. Increíble, increíble, increíble. Somos los mejores. ¡Uf! ¡Bien! Perfecto. Pero… Vale. La salida, ¿dónde está? Creo que te… Hostia, creo que… No, no, a la derecha. No, no, te has confundido, Auron. Se ha confundido el viejo, no era por aquí. Se ha confundido. No, no, no. Ven, Ibai, ven. Eso es. Luzu se ha caído. ¡Ay, Ibai, hijo de puta! ¡Ibai, Ibai, Ibai! ¡Ibai, Ibai, Ibai! ¡No, no, no! ¡Yo no he sido, tío, tío! ¡Mirad el GPS! Joder, seamos sinceros. El camino del viejo se ha equivocado cuatro veces con el GPS. O sea, ha sido duro. No te había actualizado el GPS todavía. Qué duro es volver a subir ahora, tío. Joder. Una, dos, tres. Y directos. Bien. Colchoneta directos. Vamos, directos. Buena, de puta madre. Grandes. Siguiente. ¿Directos de puta madre? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. ¡Ojo que me engancho a la piedra y todo! Increíble. Ayuda mejor que antes. Vale, venga, va. Vamos. Poca distancia, eh. Hay un orden que tenemos que seguir, porque estamos enchufados. Algunos no estamos directamente con el otro, ¿no? Muy bien, Ibai, muy bien, amigos. Y ahí está. Vale, seguimos avanzando. ¡Ah! ¡Ibai, yo! ¡No, no, no, no! ¡Caño, caño, caño! No, 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 no. Recoge, recoge. ¡No, no, no, no! ¡Me cago en la voz! Quiero su nombre, quiero su nombre, quiero su nombre. Quiero su nombre. Pero no sé qué he hecho. Me ha sido muy raro. No me toques las pelotillas. ¡Nooo! ¿Sí? Vale, ahí está. Te doy espacio, Luzu. Va. Bien. Ahora que suba Ibai. Ibai. Vale, yo estoy de acuerdo. ¡Eso! Bien, 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 bien. Cuidao. Toque, toque, toquecito, toquecito, toquecito. Vale, estoy. Ahí está. De puta madre. Vamos. Ahora, tic, 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 tic. Cuidado que no haya trampas, eh. Mentiras. Uf, uf, uf. Vale, ya está. No, nadie se cae. Vale, vale, cuidado. Cuidado, cuido. Cochoneta, cochoneta. Calma, calma que no hemos llegado hasta aquí todavía. Vamos a mirar primero hacia dónde hay que ir. No, hay que ir a las cajas que se mueven, Auron, aquí. A cualquiera. Dos, tres. Ay, 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 su puta madre. Quietos, quietos, quietos. Va muy bien. Vale, hay que hacerlo rápido, eh. Hay que hacerlo rápido, sí. Esperamos. Va. ¡Avisa, avisa! ¡Avisa, avisa! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Ya lo hemos hecho. Salta sin avisar, ¿sabes? El juego sabe que lo estamos haciendo bien y nos intenta hablar. Que estamos yendo a Mordor, ¿no? ¿No? No me lo puedo creer. Me cago en muchas veces. Vale, a ver. Tenemos que pasar de uno en uno… Sí, correcto, Luzu. Qué listo eres, coño. Qué listo eres, coño. ¿Quieres ser tu primera, Xocer? Ve, me la juego. Ve. La siguiente… Tira, tira, tira. Tiren, tiren, tiren. ¡Que me da, que me da! ¡Que me vas a matar! ¡Que me vas a matar! No, 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 no. Que había que esperar. No me da la cuerda. Tenemos que ir todo de golpe ahí. Hay que hacerlo los cuatro juntos. Hay que hacerlo de golpes. ¿Y no hemos hecho checkpoint con eso tampoco? Yo creo que no. A ver. Vale, sí se puede, creo. A ver. ¿Qué ha pasao? El checkpoint. ¡Ojo! ¡De puta madre, coño! ¡De puta madre, coño! Pero pégate más, Ibai. Ahora. ¡Ahora, a tope! No, creo que Ibai… Vale, esperamos aquí. Yo estoy vivo. Muy buena, muy buena. Esperamos aquí, esperamos aquí. Esperamos, esperamos. Súbete más, Ibai, súbete más. ¡Vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Grande, chavales! A ver, plataforma que se… Vale, vale, vale. No me jodas. Cuando venga… A la de tres. Una, dos, tres. Vale, vale, vale. ¡Qué buena, qué buena! ¿Qué buena? Hostia, pero que se está riega. La que vuelva… Hay que ir saltando, eh. Sí, sí. Por cada uno de los palos. Cuidao. Vale, hay que… Una vez el… ¡Tres! Vale, una vez… Ahora… Saltar, saltar. Saltar, saltar. Me ca… Vale, vale, ya está. Bien, bien, bien. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Estoy volando, tíos, estoy volando! ¡Estoy volando, estoy… Vale, ya está, calma, 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 calma. Una, dos, tres. Buena. Increíble. Mira pa' abajo, mira pa' abajo. Hemos avanzado un huevo. Todos hemos subido. Hostia, lásers, chavales, cuidado. Vale, vale, esto te pulsa… Vale. Pasad, pasad. Una, dos… ¡No, no, no, no! Hay que hacerlo en medio camino, chavales. Vale, vale, que me está… Va, 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 va. Increíble. Da, somos los mejores. Buenísima, buenísima. No hay quien nos supera esto ahora mismo. Tres. Vale. Y ahora, la colchoneta… Llegamos, ya. Y palo. ¡Palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Estoy volando, palo, palo! ¡Recoge el Uzu! ¡Recoge el Uzu! ¡Recoge el Uzu! ¡Eres el mejor! Increíble. ¡Bien, bien, bien, bien! Hay que engancharse. Hay que engancharse. Con dos cojones. ¡Me he caído! ¡Recójame! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aganadle el cuello! ¡Aganadle el cuello! Nos vamos a pasar nivel. Me cago en la puta. Caer ahora es durísimo, eh. Aguanta, por Dios, eh. Vale, mira, 28 points. The Car Race. Hostia, ¿qué cojones? Hostia. ¿Quién controla? ¿Quién está conduciendo? El Luzu. Dale, Luzu, para. Dale, Luzu. Luzu, que vaya a Xocer. ¿Y qué voy? ¿Por la rampa esta? Por la rampa. No, por mi polla. Claro, cabrón. Sigue la rampa. Por detrás, tienes que ir. Ahí, ahí, ahí. Vamos con todo, eh, vamos con todo. ¡Me cago en la puta! Cuidao, caída, caída. Agujero, agujero. Ventilador. Ventilador. Buena, buena, venga, venga, venga. Estoy contentadísimo. Ventilador y caja. Ventilador, ventilador. ¿Verdad? ¡No, ventilador! ¡Qué jelifollas! ¡Luzu, por favor! ¡Luzu, por favor! Que maneje otro. Que maneje otro. Voy a borrar. Lo tengo pillado. Ya lo tengo pillado, de verdad. Soy yo. Auron, joder. Carreta de Dani Red. Menos mal que tenemos el check point. Observa. Vale. Conduzco yo. Escuchadme, conduzco yo. Absolutamente lamentable. La verdad que el coche… El coche va raro. El coche va raro. Es una verga, eh. Yo te lo he dicho. Hostia, no, pues me he llegado más lejos que yo. ¡Gira, Ibai, gira! ¡Gira! A ver, hijos de puta, que el coche va mal. ¡Gira! Pero los controles son raros. ¡Me cago! ¡No, qué haces, qué haces! Mamádmela, mamádmela. La perspectiva de cómo conducía yo. ¿Tiene carnet? Vale, dale. ¡Pero la rueda de… ¡Lo habéis conseguido! ¡Me vais a chupar la polla! Estoy vivo. Pero… ¿Qué hace, tío? ¿Dónde estoy? Pero gira, pero gira. Mira, ¿sabéis lo que voy a hacer? Me voy a tirar por el puto barranco. Que os den por el culo. ¿Eh? Miradla, lo habéis conseguido. Que os den por el culo. Ahora, estás ya terminado. Increíble. Ahí está, tanqueada. Grande… Se ha sacado la polla, las cosas como son. A chuparla. Vámonos. El mejor conductor. Facilito. Facilito. Muy bien. De puta madre. Muy bien. Una, dos, tres. Tres. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vale. Bueno, ya sabéis, de una, ¿eh? Hay que saltar cuando tengamos a la izquierda, antes de que esté en el centro. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Antes de que llegue al centro, saltamos ya para tocar. Vale, ya te entiendo. Aquí. Va. Ahora, aquí. Otra. Ahora… No me jodas, no llegamos. Me he liao, me he liao, me he liao. ¡Me liao! Dale, 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 dale. Sigue, sigue, sigue. ¡Ah! No he llegado, no he llegado. ¡No, dale, Auro! ¡Que llego, que llego! ¡Vate, llate, llato! ¡Recojo, recojo! ¡De puta madre! Vaya salvada, tú. Vaya salvada, tú. Vaya salvada, botón, botón, botón. ¿Esto qué es? Dejo de trampa. Es para dar escaleras. ¿Puede ser? Le doy, eh, le doy. Dale, dale, dale. Venga, rápido. ¡Saltar! Saltos. Saltos. Saltos, no agarrar. Saltos. Saltos, salto. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Salto. Salto, salto, salto y salto. Increíble. Somos buenísimos, somos buenísimos. Yo me he agarrado un poco. Vale, chavales. Ahí estamos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ascensor. Ascensor. Si morimos, revivimos el checkpoint, ¿no, Axo? Sí, ahora sí. Revivimos aquí y ya está. Realmente estamos en Dark Souls. Han dicho ¿qué ha triunfado este año? ¿El Dark Souls o el… O vañito, vañito. Hay que nadar. Buceo. Pero nadar… Vale, ya hace falta. Buena. Vale, ok. Cuidado con esto. Sobran explicaciones, ¿verdad? Let's go. Sí. Vale, que saltar el láser. Qué putadilla esto. Tenemos que saltar a esa plataforma, ¿no? A esta de delante primero. Una, dos y tres. Vámonos. Vamos. Buenas. Cuidado, láser, láser. Esquivamos láser. Vale. Calma, calma. ¿Y vais a saltar? Vale, perfecto. Bien. Ahora esta, ¿no? Vale, adelante, ¿no? Sí, ¿no? A esta, ahí está, ahí. Bien, bien, bien. Puta madre. Y ahora saltamos. De puta madre. Vale, aquí un saltito. Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Eh, eh, no, 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 no. Aquí, 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 aquí. Estaba del año cuatro, eh. No. Estaba claro. No. Al coche. No, pero reinicia, reinicia. Salto. Vale, sirve, maxto. Vale. Voy yo. Muy bien. Muy bien. Me he caído. No pasa nada. No pasa nada. Recogemos. Iván. No, no. Iván. ¿Quién es el hijo de puta? ¡Iván! ¡No lo llevas tan lejos! ¡Que de la puta cara, tío! ¡Que he sido yo! ¡Que he sido yo! ¡Que soy un mierda! Muy juntos y dejamos que salte Iván primero. Vale. Vamos. Vale. Voy, ¿vale? Venga, salta tú primero. ¿Pero qué ha sido eso? ¿Qué pollo es esto? Pero ¿no veis que este juego está bugueado, gilipollas? ¡Que no es el juego! ¡Que está bugueado, gilipollas! Uno, dos, tres. Increíble. Vale, vale, vale. No pasa nada. Hay un muerto, pero no pasa nada. Lo levantamos. Lo recojo, lo recojo, lo recojo. Yo estoy vivo, yo estoy vivo. ¡No, no, los cabrones! Vale, vale, ya estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. Vale, estamos de puta madre. Vale, 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 vale. De puta madre, bien, bien, bien. De puta madre, bien, bien, bien. Increíble. Saltito ahí. De puta madre, sin nada. Recoged al niño de mierda. Ayuda, por favor, ayuda. No puedo subir, tío. A ver, que alguien… No, 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 no puedo subir. ¡No! ¡Uy, la puta que me parió! Tres. ¡Láser! Vale, y aquí… Láser, cuidado. Aquí dole láser. Aquí pensamos. De una, eh, de una todo. ¡Ya! Salta… No, no, no. No me va a dar el láser. No, no. Cuando está aquí, saltar a la plataforma e ir corriendo para que cuando vuelva nos dé espacio para el siguiente. Una, dos, tres. De puta madre. A ver, es evidente que hay que hacerlo en uno, dos, tres. Ahora… Ahora saltamos. ¡No! Bueno, alguien no ha saltado, no pasa nada. Uno, dos, tres. La cosa es que si no estamos todos más o menos juntos, no podemos saltar para evitarlo. Atentos. Uno, dos, tres. Vale, ya era, eh. Vale, ahora. Saltito. Buena. ¡Cuidado! Saltito. Buena. Para mí, hay que ir rotación. Uno, dos, tres. De puta madre. Uno, dos, tres. No, no, no. Espera, espera, espera. Y saltamos. Y esto es fácil. Vale. Vale, no, chico. La estación… Copiada de OnlyApp, eh. Copiada total. Esto me recuerda mucho al OnlyApp, eh. Esto es denuncia, eh. A mí no me importa, eh. También te digo la copiada. O sea… No, no, está bien. Estamos bien, estamos bien. Venga, en la puntita saltamos. Muy bien. Ya está. Colchoneta tren. Una, dos, tres. Vale. Vale, muy bien, muy bien. Ay, ay. Qué buena, coña. Vaya copiada el tema tuberías, eh. Hostia, pero es que es igual y del tren lo mismo. No tiene vergüenza el creador de este juego. Pero mola, eh. La copiada, hay que decirlo, eh. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Baja, baja. Y hay unas alas ahí. Sí. Es una salvada. Las pillamos. Cuños de ahí. Cuidao, cuidado. Uno… Ah, no, es que si las encuentras todas, pues el creador te envía un beso. Es un coleccionable. Eh… Guau, es eh… ¿Qué acaba de pasar? Hola. No lo sé, no lo sé. Eh, ¿me he caído? Saltamos. De puta madre, intento. De puta madre… ¡Vamos! ¡El encáster a la derecha! ¡Hostia! ¡Que alguien se agarre! ¡Mandé despacio, mandé despacio! ¡Me agarro yo! ¡Adiós, hijo de puta! ¡Aguanta, abuelo! ¡Aguanta, abuelo! Dos, tres. Qué buena. Espectacular. Y empalvamos con la otra, coño. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Quietos, quietos, quietos! Let's fucking go. Bueno, a ver, se vino el destornillador de tu padre. A ver. ¿Le metemos con dos cojones? ¿Qué pasa? Sí, sí. Tópate. Mira, a la de tres tiramos con dos cojones. Vale, venga, va. Una, dos… No, no, no. No, no, no. Eran tres. Ahí va, ahí va. ¡Estoy bien! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Sigo, sigo, 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 sigo! ¡Agárra, agárra! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Qué cojones ha sido esto? ¿Qué cojones ha sido esto? ¡Coño! Saltito, saltito. He pedido, rápido. Seguimos, seguimos. Seguimos la creación de Dios, seguimos. Seguimos, con dos cojones. ¡Qué buen timing! ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien, chicos! ¡No, no, esto es cine. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Recoged al despojo. ¡Desapareces, saltad! ¡Me paga en serio! ¿Cómo voy a saltar, si está tan más hecho esto? ¿Cómo voy a saltar? ¡Saltad, Auro! ¡Subir! ¡Recoge, recoge, recoge! ¡Grande, grande, grande! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, tira, tira! Vale, ya está, ya está. Vale, recoged. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Una, dos, tres! ¡Va! ¡Cuidado! Ah, bueno, pero no se va, ¿no? Ah, no se va, solo aparece. Sí, sí que desaparece, están desapareciendo, están desapareciendo. Saltito, saltito… Buen… Saltito… Y saltito. Ya está, ya está. Sí que desaparecían, eh. Un momento, me suenan los mocos. Un segundito, pause. Castillo-Bouser ahora, eh. Pero grande, además. Y con pinchos, y con pinchos. Hostia, y todo pa' arriba. Paramos, paramos. Paraz, paraz, paraz. Ahora, 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 ahora. Siguiente, bien. Paramos, seguimos. Nada, facilito, esto facilito. Esto muy bien. Boing. Perfecto. Todo pa'lante, todo pa'lante. Ascensor del Ikea, let's go. Montacarga, pa' llevar nuestros huevos. Los de carga, eh, del corte inglés. Ascensor del Ikea, tú, prepárate. Estos agujeritos y alguien más con tacones, ¿qué es? No, se lo revienta, se lo revienta el tacón. Eso es cierto, eh. Esto no sé ni cómo lo hemos hecho antes, eh. Top pa'lante, top pa'lante, top pa'lante. Dale con dos cojones, va. ¡Vamos! ¡Voy bien, voy bien! ¡Ya! Y ahora esquivamos, hay que esquivar, hay que esquivar. Mierda, 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 hay que esquivar. Ojo, ojo, techo, techo, techo. Vale, vale. Bueno, salvadas. Venga, ya, 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 ya. Esquivamos, esquivamos, ya, 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 ya. ¡Vamos, techo! ¡Me agobio, me agobio! Increíble, increíble, increíble. Cuando esté en el… No, 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 cagada. Bueno… No, 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 no. Ahora, bien, y ahora está. ¡Bien! Bien. Fumada. Es muy fácil, en verdad. Vale, va. Una, tres, dos, uno… Espera, ¿aún no? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ya, ya, now, now! ¡Me ha tirado la mierda, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! Ya está, ya está, ya está. Vale, ya está, calma, calma. La calma, muy fácil. Toque de tetra, toque de pezón, eh. Venga, una, dos, tres. ¡No os papáis! Una, dos, tres. Vale, dos, tres. Bien, bien. Recoge Ibai. Vale, para, hace un momento. ¿Tenéis huevos, id a la escalera? Vamos a la escalera con tus huevos. No se llega, ¿no? Me sobran huevos. Me sobran huevos. Va, 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 va. Una, dos y tres. ¡Vamos! A mamar, venga, a mamar. Bueno, claro, después de que dejaras de trolear. ¡Con tus cojones! ¡No penséis, no penséis, no penséis! Estoy abajo, estoy abajo. Lo hacéis, lo hacéis vosotros. Lo hacéis vosotros. ¡Me lo he hecho solo! 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 ¡El mejor, bueno, bueno! Por aquí. Por aquí. Ahora. Vale. Va. Con dos cojones. Esto es laberinto, tío. Laberinto, tío. Laberinto raro, eh. Tengo una sensación. Seguidme. Laberinto. Ojo, pues ya está. Laberinto, laberinto. Vale. Escúchame un momento. Vale, Luzu. Solo hay que pasar las tres primeras. ¡Con dos cojones! ¡Corred, corred! ¡Corred, corred! ¡Corred, corred! ¡Corred! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ibai, coño, coño! ¡Ibai! ¿Quién se ha quedado atrás? ¡Ya está, ya está! ¡Coño! Madre de Dios. Tenemos menos organización. Somos el equipo jamaicano de Bobsleigh. No, el jamaicano, a ver, la racistadita del año… No, racistada. ¿Por qué ha habido…? Porque la PT es el equipo jamaicano… ¡Saco de cemento! ¡Saco de cemento! No, recoge, recoge. ¿A dónde vuelve? No volvió. ¿Ah, sí? Muy bien. Ya, que ya. Y ahora el cemento, el cemento, el cemento. Ya está. Muy bien. Ya está. Espera, aquí hay un botón o algo. ¿Qué coño es esto? ¿Dónde? ¿Dónde? No, no. Hay que venderse el circuito. Hostia. Vale, vale, vale. Utilizar los objetos como vértices, ¿vale? En la antena a la derecha. Hay que aprenderse lo último. Le voy a sacar una fotito, chicos. Iba a primero luz y le seguimos. Lo tengo. Foto. Vamos, vamos, vamos. Foto con el móvil. Esto es triste, eh. ¡Anda, pero no! ¡Una puta foto del móvil, tío! Echadle dos cojones y nos lo pasamos. Seguid en la foto que está haciendo trampas. Si nos está viendo el CEO. Mira, mira este hijoputa. ¿Qué trampas hace? Tramposo. Mira, a ti pa tu puta madre, CEO. Oh, oh, oh. No, 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 no. Al de Twitch no le dices eso, eh. Que mide tres metros, eh. Lo de que el luzo falle… ¡Eh, eh, eh! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Echaos! Adiós, nos vamos. Uno, vale. ¿Vamos? Ai, ai, ai. Aline se queda atrás. Vale, vale, vale. A ver… Hostia. Buena. Dos de diez. Dos de diez. ¿Cómo ven? ¡Una, dos, tres! Tres. ¡Ay! ¡Vale! ¡Bandera, bandera, bandera, bandera! Eh… Me voy. ¡Hostia! Vale. ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Bandera, vemos! ¡Bandera! ¡Bandera! En verdad, llevamos más de la mitad. Menos lo que me he tenido modo abuelo, si tiene que empezar. No lo teníamos nunca. Está guapo el juego, eh, gente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, hasta luego! Adiós.